Buenaventos soy Juan y estamos en un nuevo capítulo poco inglés, Harlock Vamos a continuar donde lo dejamos Ayer perdí una valla dolorosa, si, no quería que se muriera el Septite Así que, bueno, puse a Zafran por meterlo Creo que puede encajar un poco bien, haciendo lanzas para mordisco Sería mejor si tuviera un tritural Pero es que, siendo sincero, creo que no tengo nada Nada especial en acá O sea, como que digo que Puedo hacer esto, pero es que mira Puedo meter a Rappage No sé, los ataques son una basura Puedo meter a un Krobat O un Shield con solo una vez Y que lo va a entrar, no, porque perfecto No tiene este Es que ya no tiene unos ataques Un Glalie Pero la verdad no Espinda No, no voy a ir con la espinda A ver, ver con una guard si puedo evolucionar con la Si alguna puedo evolucionar con esa piedra Lo voy a hacer, aunque creo que no A ver No, no sé con qué evolucionar Seguramente con algunos de los objetos que Que en teoría son de intercambio Pero pues no sé Es que tampoco te crees que Porque no O sea, si meto este, tendría otro agua Ya tengo uno Con Con rollo de hierro y eso Que no tiene Rappage Bueno Es que es bueno también, pero es que Claro, repito muchos movimientos Eh, Golem Pero no sé Creo que en serio que el que veo más fructible es Esa Fran Incluso a Dani No sé por qué Dani, bueno, presionado fantasma Tiene Buen ataque especial Defensa especial Y buena velocidad Pues sí, claro Tiene los ataques psíquicos No tiene nada Fantasma bueno Y ya tengo ataques psíquicos Con Con el Gerdor Pongo que te lo hacer Pero Sería como arriesgarme No No sé Bueno Vamos a ir con Con este A ver cómo nos va Espero que bien Deseo y espero que bien Porque Bueno Es que Viendo bien Tengo un equipo que se repite bastante Puede ser un problema, ¿no? Ya lo veré Pero pues Por ahora hay que ir así, bien Entonces vamos a usar Los repelentes Bueno, yo creo que No sé si podré hacer Toda la calidad de hoy Eh Pero lo voy a intentar Bien Lo de No, ese tipo Quiero pelear No sé Qué niveles tienen En la liga Y qué niveles tienen En la 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 De los Que Hasta el perro que lo tenía El puto Gible Begible Eh El Lo va a ir No A ver ¿Quién puede aprender Tu perro que es? Lo voy a aprender Zafran No puede En serio Es que Es que Le quito A tu Tocan Pero Claro Tocan 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 No Solo Poquita Triturado Pero Tipos Psíquicos Me puede Servir Bien Y Garde Una Poquita Porque Esta Por favor Y Fuerza Pero No Solo Poquita Y Claro A tu Can Que Le quito Tocan 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 Surf Cascada Buseo Y Carro Metal Vale Me tengo que ir así Lo siento No puedo coger Ese objeto Mientras tanto Me apena Desfilaero Ok ¿Esto es otro? ¿O es lo mismo? No tengo ni puta idea Yo creo que esto Si es distinto Me cago Me cago Me cago No puta A ver Combate A ver Poporion Bueno Puede ir por Oneving Y transformarlo En un Umbreon Que No sería Tanto No sería Tonto Pero Es que Ya tengo Una absurdidad Creo que Absor Puede ser un Curso Mejor Que un Umbreon El problema El problema Es el 7 movimientos Que tiene No sé Vale Que por aquí No No te creas No sé Que hacer Bien Aquí tenemos Que capturar Pokémon A ver si me sale Algo más interesante Otro tipo Planta Me vendría Muy bien Tipo Planta Me vendría Bastante Bien Algo como Un baile Pero Un rostre Un snorlax Podría servir La verdad Y vamos Con todo Chico Ay Tiene Muni En serio Me cago en su Puta Madre Bueno Esto es Paz mental Que va a ser Vale Lo que No me puedo No puedo Cambiar Ok Vale El golpe cuerpo Es físico Vale Quita Bien Descanso Con su Y tiene La valla Yo creo Va a poner Otra Tiene Bueno Menos mal Crítico A ver Vamos a Culturar Rostrobroto Genial Ah Tengo Repelente No Bueno Necesito Culturar Pokémon Antes Vale Primero Pokémon Derrota Que es Un Pillotto Bueno Pillotto A ver Pillotto Bueno Pero No sé También tengo Bastante Tipo Volador O sea ¿Sabes lo que Digo? Creo que Me vendría bien Encontrar Lanzallamas Y poder así Meter el Rapidash Porque Le puedo Enseñar Lanzallamas Tiene Pistón Que quita Bastante Le puedo Meter Un Cruzo Fuerza Ya sé ¿Qué Más Te Vamos A Poner Se Debe Litte Litte Va Vaya Nombre Litte Segundo Pokémon Segundo Pokémon Es un Scrafty Tengo que ir por él Siniestro Lucha No tengo Esos dos Tipos Ostras Pues Yo creo que Voy a hacer La tarea De volverme Con Demolición Uff No creo que Rayo ya lo le mate Creo que Si por 8 Vale Le puedo hacer otro O puede que Sacate Pero es que Si no Y tiene Triturar Uff No Me tengo que Golper por él Me tengo que Golper por este Creo que Ahora Es que lo estoy diciendo Es mejor que Eso si es verdad Gracias Le voy a llamar Hacks Ah no No Tags Leí mal Perdón Tags Ok No Yo creo que Bueno Vamos a volver Por él Y Ahora Puedo hacer Vuelo Vale Vale Vamos a cambiar Vamos a cambiar Porque Este cambio Si es interesante Es interesante Mover Pokémon Descraste Obviamente Attacks Zafram En su momento Lo hiciste Vuelo ¿Eso qué es? Vamos a hacerlo Por aquí Vale Bien Bien Corramos Bien Guardamos Ahora Golcam Vale Ya estamos aquí Lo subí al 50 Y Le enseñé Trepas rojas Y pude coger El objeto Y me dio Esto Un ámbar viejo Pero se meten En el bolsillo Objetos Entonces No sé Si Se pueda Revivir Porque el ámbar viejo Es el de Aroactyl Y Aroactyl No es una tonta Bien Tiene cambio Shotskin Lo cual Si lo envenenan O vermenes Casi El ratini Tiene Muy buen ataque Muy buena defensa especial Y muy buena defensa Lo malo Su ataque especial Y su velocidad Es lentico Pero como Demolución Que es físico Triturar Que es físico Atraper Que es físico Y el tipo A Que bueno En este caso Creo que sería Especial Pues es malito Pero bueno Lo tenemos ahí Por si las moscas Y creo que tengo Cinturón negro Así que Podemos meter Dárselo Para que la demolición Pegue aún más fuerte Así que este Pokémon Queda Queda bastante potente Así que Bueno Lo vamos a hacer bien Voy a guardar otra vez Arriba la cámara Gavite 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 es potente Ahora Voy con George Bueno Lo que haría Lo afecta bien Enrañelo Y haría matarle Bien Con Keldur Con Keldur Sí Mejor Elf 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 Falta el 51 No sé si es un problema Bien A ver ¿Por dónde tenemos que ir? Bueno Aquí sí hay que usar Casca Una cueva O por ahí Obviamente es por ahí Pero Y ya está Acuerdo aquí Carbón No tengo ningún ataque Tipo fuego Mt ardiente Seguramente Aquí podemos Calcular Primero Porque Un derroto Que es un Dime Con Magmar Por intercambio Cerque Publicional Mota Uy Dios mío Vale Magmotor Tío Incluso es bueno Pero mal Dios Creo que Ahí sí Ya no sé qué hacer Porque Tengo un tipo De fuego También es bastante Bueno Lo importante Es que se catura Y allá Muy bien Vale Se llevan Mateo Ok Mateo Otro ¿Por qué Mana? Hay aquí No puedo Otro Parukas ¿Por qué? A ver No lo puedo ¿Será que no puedo? ¿Vara según Ponga Mal Bipers Es la misma De cadena evolutiva Así que Podemos saltarlo Tiene cuerpo Llamada A ver ¿Será que solamente Presente? Va a ser El último A ver La revancha El bullpix El bullpix Me hubiera gustado También Pero es que ¿Qué hago? Ya lo tengo Bueno Lo tuve Lo tuve Pero no lo tuve A la vez Porque no Lo saqué Todo el potencial ¿Venga con un bullpix? No hay tal Es muy buena Si no le va a Tarot ¿Qué? Pues Hipnosis Por Mira Perdón Creo que la estrategia Tóxica Es mucho más Bueno Si me van a salir El bullpix Lo capturó Si no Es que 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 Sale Puro Me parece A ver Coffee Bueno Coffee No es malo Ahora Me envenenate Que Mentira Va Se llama Pur Se llama Pur Así Ves Con W Pur Bueno Me va a tener Que gastar Un restaurante Aquí Amigo No me voy a volver Para curar eso Pues A ver Bueno Un wishing También Es bastante Interesante No tengo Ninguno Otipo Veneno Este Quiero Pelear No Pues No No Sé Estos Son Pasos De La Hay Aquí Me Gaste El restaurante Amor Porque Vale Esto Es Para La Liga Para La Calle Victoria Camino Victoria Vale Yo creo Que es Para La Que Victoria Vale Nadie Aquí Me ha Arriguito No Parece Que Me ha Quieres Un Magui Por Misidra Cambias Un Magui Por Misidra Podría Tener Un Kingra ¿Será ¿Será Que Lo Cambio ¿Quién Grae Es Una Bestialidad Mejor Que Me Vale Que Le Me Lo Es Vamos Hácelo Lo Siento Rato Esto Es Como El Culo Pensé Que Me Hace Hacer Más De Ayuda Perdón Bueno A Bien No Sé Pasira Taveras Ah Pues Te llamo Bruce Mira Ostras Pues Por Eso Que Te O Que En Grae Es Bastante Interesante Si Revolucionado Me alegro Es Porque Vale Como Estaría No Rápido Suena La velocidad Cuando Hay Lluvia Pues Bueno Tiene Lo Más Bajito Es Otoque Especial Pero Sigue Siendo Bueno Porque Es 83 Obviamente Dican Señal Sur O Farr Y Incluso Un rayo De Hielo Creo Que Este También Puede Aprender Tóxico Bastante Bueno Pero A ver Sinceramente Yo por ahora Necesito Me viene Mejor Este Que El King Pero Lo Tenemos Ahí Bien Lo Tenemos Ahí De Minuto 18 Bueno Puta Vale Aldo Puedes Pasar No Puedes Pasar Nadie Puede Pasar Sin Amar George Ahora Tiene Tomar Oh Chela Juan Justo Aliento Que Busca Estoy A punto De Entrar La Liga Pero Quiero Pror Antes De Que Si Era Como Se Estaba La Tipa Quieres Solo Pelea Vamos A De Pelea Hebra Bien 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 Terremoto Obviamente Rich No Creo Que Lo Y Un Rayo Y Un Rayo Y Cuchilla Ok Bien Me Ganio Me Ganio Me Toca Es que Es Con Tipo Planta Pero Si De Los Pesados Porque Cuando Es Un Planta De El Pues Le Hago Bull Y Estar Domen Le Mata Si 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 Le Mata Bien Paracet Es que No Tengo Más Quisiera Aunque Bueno Ya Tengo El Mag Tengo El Mag Lo Podemos Hacer Bien Ahí Tengo Que Estudiar El Alto Mando Porque No 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 Si Mi Cabeza Normal No Mal Recuerdo Hay Un Tipo Acero Creo Un Tipo Dragón En El Alto Al No Es Un Acero Y Un Dragón El Campeón No No Se No Se Que Que Puebla Tendrá Bueno Vale Mi Equipo Necesito Trabajo Más El Tudio También Así Un Chico Naranja Te Espera Arriba Un Chico Naranja Elijo De De La Liga No Supongo Es que Ahora Mismo Se me Fue El Nombro Pero A ver Esta Casita Que Es Esto Un Laboratorio Laboratorio Que 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 Es Esto A ver Lo 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 Yo Hice El Hac El Cual Yo Estoy jugando Lo Mismo Quieres Pelear No Gracias a Dios Creo que Es que Este Lo Tiene Bastante Elevados Mejor No Porque Si Me Pierdo Villas Pues Pierdo Villas Dejame Mejor No Hacer El Mongol De pronto Esto Lo Pongo Hacer Como Combate Final Bueno O Con La Liga Que Al menos Hacer Ganado Esta Liga El Lo Que No Lo Gano Ganando Esta Liga Gano En Yoto Por Por Si Se Lo Preguntan Poco Quero Sin Yoto Pierdo Las 40 Vidas Que Me Gano 30 Y Pico No Creo Que 40 Pierdo Lo Que Da Igual Pensé Que Si Me Haya Más Juvio Me Agregaron Las Vidas Pero Pues Apenas Se Perde Como Allí Es 11 Pocamón Así Que No Creo Que Sea Vale Aquí También Puedo Capturar Eh Primer Poco Un Linu No No Se Yo Si Un Linu Es Bastante Bueno No Lo Sé De Pronto Si Tiene Rostos Ahora Vaya Tanca Yo Si Si Tiene Rostos Loco Vale Que Trude Ay B B Good B G